Hola, a continuación vamos a ver brevemente el procedimiento para medir sólidos o lubles en mostos empleando el sistema refractométrico. Este método se fundamenta en la desviación que sufre un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro diferente densidad. Veamos acá este ejemplo. Cuando sumergimos un lápiz en agua parece que se dobla debido a la desviación que sufre la luz cuando pasa del aire al agua pura. Cuando hacemos lo mismo pero en una solución concentrada de azúcar la desviación es todavía mayor. El refractómetro es un sencillo instrumento que simplemente mide la desviación que sufre la luz cuando pasa a través de un líquido. Consta de un tubo con una mirilla en uno de sus extremos y un prisma en el otro donde se coloca la muestra. En su interior vamos a observar un campo dividido en dos zonas y una escala que nos indica la concentración de sólidos solubles que buscamos. A continuación vamos a ver el procedimiento paso a paso para la utilización adecuada de este instrumento. Lo primero que debemos considerar antes de hacer una medición con el refractómetro es que la muestra no esté turbia ni presente a burbujas. Cuando esto sucede la separación de las dos zonas del campo es difusa y se hace muy difícil establecer la zona de corte en la escala. Por el contrario cuando no tenemos este problema la separación es nítida y bien definida. Para asegurarnos que la muestra esté transparente podemos filtrarla utilizando algodón y un embudo. También podemos emplear papel filtro de laboratorio pero para nuestro propósito resulta más económico el algodón. Si el inconveniente que presenta la muestra es la presencia de gas es suficiente con una agitación fuerte hasta que ya no haga espuma. Ahora la muestra está lista y preparada para el análisis refractométrico. Una de las ventajas de la refractometría es precisamente la poca cantidad de muestra que se emplea en el análisis. Simplemente colocamos unas dos o tres gotas de la muestra sobre el prisma del refractómetro y bajamos la tapa. Presionamos levemente para asegurarnos que no quede aire atrapado y ya podemos hacer la lectura. Para hacer la lectura dirigimos el instrumento hacia una fuente de luz que puede ser una ventana o una lámpara y observamos a través de la mirilla. Probablemente tengamos que ajustar la nitidez de la escala girando el anillo de corrección. Una vez que logremos ver perfectamente la escala vamos a observar el punto donde la línea que separa las dos fases la corta. Ese será nuestro valor de sólidos solubles y debemos expresarlo según la unidad que declara el instrumento. En este caso viene indicado en la parte inferior de la escala. El refractómetro es un instrumento bastante simple pero también bastante delicado y debemos ser muy cuidadosos al momento de almacenarlo y guardarlo. Una vez realizada la medición debemos limpiar el prisma con agua. Luego secarlo con un papel o tela suave para que no se raye. Cuando lo guardemos debemos hacerlo en un estuche seguro y en un lugar fresco y seco, lejos de los impactos y las vibraciones. Gracias. Gracias.